Vale, entonces ruso que me quede claro, es que antes ha hablado, siento la madre y no me he enterado. Entonces lo vais a hacer para hoy. Vale, más o menos, más o menos, para saber si me quedo más, me quedo menos, a mí no me preocupa. ¿Dos horas? O sea, en las dos y media, aproximadamente. Vale, por cierto ruso, pásame tu móvil porque tú tienes el mío y por lo que sea se me borra el tuyo. Sí, por favor, que los móviles aquí por lo que sea se... Vaya, por Dios. Creo que he eliminado un contacto, de puta madre. Eh... ¿En el apartamento? Eh... Ay, no. Otro que se dio cuenta. ¿Lo van a buscar al otro? ¿Qué le has hecho a su puto brazo? ¿Yo? Nada, se ha hecho su mano, de hecho. Ves a buscar a tu hermano, ves a buscar a tu hermano. Pensé que había sacado un dildo, eh. Pensé que había sacado un dildo, jefe. Un dildo. Sí. Vale, vale. Alessandro, que ya están emputados. ¿Dónde putas estás? No, no, no. No. No, no, no. Lo va a probar. Ahora lo va a probar. Eh... Te vamos a poner el culo de hierro en operación. No. No, 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 no. Madre mía, madre. Abre el culo. Abre el culo. ¿Ahora qué? Abre el culo. Vale. Sí, sí, voy. Eh... Es que estoy gestionando muchas cosas, que he borrado tu número sin querer. ¿Al mío? Sí, pero menos mal que se lo he pasado antes a Sam. Ah, bueno. Sí, que se lo he pasado más fácil. No, no... Es que dejémoslo en que lo tenía en copia rápido. Ah, vale, vale. Ahí te invité. Qué inconsciente. Es la Segada, coño. Es la Segada. ¿Te invité? Que te metes en los bolillos, eh. ¿No sabes hacer la Segada? ¿Tú vas? Sí, sí, sí. Ah, vale. Yo no sé. Vale, voy a aprovechar y actualizo. No, es que no me quiero manchar la ropa. Es que no me quiero manchar la ropa. Ahí te... Ahí te me has llorado. ¡Ah! Software, software. Una Segada muy fuerte. ¿Quién es Alan? No pasa nada. Trauma te pilla cerca. Es él, es él, es él, es él. Sí. Ahí te invitéis. Vale. ¿Cuántas están entrando? No lo sé. Vale, pues nada. Bienvenido. Vamos a hacer rusa, somos. Bueno, pues nada. Yo también quiero. Pero me apunto con un cuchillo. ¿Qué carajo quiere? Yo también quiero. Levanten la manos todos. Un intruso. Rastas, que vas a ir por dos apocalíptico. Simón. Simón. No. Venga, señor. Vamos a ver, Rastas. Tú te... Da lugar. Vale. Tú te vas a llevar. A los dos que te han traído. Vale. Y yo me llevo a Stuart y me llevo a... a Murji. Pero alguien me explica qué puta mierda vamos a hacer. Te han puesto a tu lugar. Simón. Tú, tú confía. Tú, tú confía en ellos. Ve, 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 pero… Pero, somos… Somos los brothers. Tu, tú, starting, tú, vas a Election, ve con ellos. No, si guarda. Si, si, luego, Artur, soy de whats rod brown que me ha desconfiado en este momento. Ehhh… Bueno… ¿Magía borras? Pestañas, pestañas… Primo, si por algún casual no vuelvo, ha sido un placer estar aquí. Bu, riu, bu. Ah, coño. ¿Tú me ves, no, rata? Yo no, a mí me tenéis dos que para extrañar, así que no me gustito. Tírense en el suelo, tírense en el suelo los que no ven, los que no se ven. Y párense de nuevo. No, no sirve, no sirve. No, 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 no sirve, no sirve. Bueno, esperemos abajo. Bueno, pues nada. Pues vuelvo. Si parece rollo ciber. Es que de hecho es rollo ciber. No, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. No sirve, no sirve, no sirve, no sirve. hola holi hola vámonos los 13 apreciados que te gano que te gano qué pasó qué pasó por cierto en que estás 48.7 creo que estamos, como siempre. Vale. 48. Aló. Por cierto, esa no era. 48.7. ¿Cómo? 48.7. Ah, vale. Vale, perdón, que es eso normal. ¿Cómo que ha pasado? No, que ha dicho la frecuencia rápido y había entendido. 48.37. Y yo en plan, ¿eh? Vale, estamos aquí en la orilla para desde... ¡Oh, tías! Espera. Vale. Eh, ¿cuántos sois? Eh, dos. O sea, yo y otro más. Pero nos ha venido a ayudar el seguro a todo el riesgo. Ah. El coche ha reventado, pero bueno, sí. 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 Imagino que el coche se va a adelantar, ¿estú, no? Eh, no lo sé. Sí. 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 Eh, sí. 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 No. міgen. No. Sí. Sí, sí. No, ¿no? Sí. No, pero entonces tristemos al oro. Sí, el ruso y el rastas tienen mi número Es por la playa, de verdad Es por la playa, de verdad Buenas Porque como lo tenemos a todo el riego, pues ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He echado a todo el río Me ligo Vale, voy a quitarme la radio que está todo el puto a lado por ahí ¿Y qué tal todo por aquí, tranquilito? Sí, ahorita estoy chambiando Esa es Eso está bien Un segundito, me ha mandado un mensaje este hombre Hola ¿Qué le pasa aquí? ¿Eh? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí que es cierto que se ha quedado un poco... Ah bueno ¿Y dónde mierda está la gente? O sea... Es que no está abierto, no está cerrado ¿Aquí? Sí, sí, no estamos atendiendo ahora Yo he venido más que nada porque he visto gente dentro y he dicho Eh, voy a hablar un rato Yo me he ido pensando y quién, bueno, está en modo patata Pues entonces, ¿qué está haciendo la gente? Yo por lo que sé, dentro de... ¿Qué horas? De 20 minutitos va a haber algo, una fiesta o algo Un... un chaval que... Que tiene... Creo que es nuevo en... Está en trauma y quiere hacer una fiesta en la playa Algo así me he enterado Que por cierto... Oye, por cierto, por casualidad la fiesta en la playa no será la del chaval este nuevo, ¿verdad? Sí Vale, vale, sí, 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 es que también me han invitado a mí, por eso te digo Pero eso... pero eso es a la una ¿Ya hay peña ahí o qué? A ver, son menos cuantos, tampoco hay mucha gente que llevamos siempre Claro, por eso... por eso digo que... Que eso es a la una O una y algo ¿Qué? 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 Eh... ¿Qué? Pues nada... ¿Qué? Lo que se dice... No... ¿Qué? ¿Qué? No... Andais por ahí, si se... Sí, tal. Estamos el chico nuevo del taller, que se llama Marcus. Ajá. El chico que trabaja contigo. Vale. Ah, bueno, pues entonces voy para allá. Perfecto. Eh, una cosilla. Bueno. De hecho, voy a por... Por cositas, yo también. Bueno, no me acuerdo cuánto compro este hombre. Pero si veis que falta, me puedo pasar yo por la tienda. Vale, no, en principio me ha hecho... Sí, no, no, ha comprado un montón. Sí, 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 hazme caso, si lo sé. Pero que digo que a muy malas me puedo acercar a hacer otro pedido. Vale, tranqui, por ahora, yo creo. Va, pues yo voy de camino. Vale. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Me puede transferir 20.000 y te lo devuelvo cuando paro? Ehhh... Pues voy a ver si tengo en el banco porque me ha salido como un pago de 50... Sí, ya, ya, ya lo sé. ¿De 20? Vale, sí, sí, sí. Puedo, puedo, puedo. Dime tú... 1-8-8. Vale. 1-8-8. Te digo porque me ha pillado las queridas y me falta eso y cuando pueda te devuelvo, ya sabes. Vale, 20 me has dicho, ¿no? Vale, 1-8-8. Sí, efectivamente. Ahí ya vas. ¿Tiene el teléfono de arruzo? Ehhh, claro. Te digo por si hay alguno en trauma o le digo a él que me ponga dos ojos, ¿eh? Ehhh... Me explico, me explico... Eso no va a la persona, eso va a la sociedad. Vale, pues voy a la trauma a ver si hay alguien. Venga. Vale, ya os he visto. Ya les he visto a esta gente. Eso está bien, eso está bien. Que no sabía dónde estaban. Yo sabía que estabais en la playa, pero no sabía en la zona. Y es que me ha enviado, yo, yo no sabía, tú como a tu trabajador, el, el, la beca. Sí, no, lo peor es que a mí también, pero... Está bien. ... ... Veamos, voy a rezar, para que esté alguno en trauma. Vámonos. Vámonos.